El presidente Biden, sin duda, la vicepresidenta, el jefe del Departamento de Estado, Blinken, el jefe de asesores del presidente Biden, Chulibán, es una gente decente, igual que el jefe del Departamento de Estado, el embajador, bueno, hasta lo regañan, dicen, pero él está cumpliendo muy bien con su responsabilidad y es muy buena la relación. Y ese John Kerry, señor John Kerry, tiene una trayectoria política de primer orden, es muy estimado en Estados Unidos y es una gente decente con el que nos vamos bien. Ya estuvo en Chiapas, platicamos, claro, hay anécdotas buenas. Les cuento una, se nos estaba acabando el tiempo y él tenía que salir porque iba a Inglaterra a una entrevista con la reina al día siguiente y ya no había tiempo, pero llegamos después de evaluar el programa Sembrando Vida, llegamos a la zona arqueológica de Palenque y ahí comimos y luego vamos a la zona, pues ya no se quería ir. No les comento lo que me dijo, pero estaba muy a gusto por la grandeza cultural.